¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que bien. Es el cuarto vídeo que grabó y espero que estén quedando bien. Si los están viendo, es porque así fue. Y hoy tenemos una reseña. Sí, que hace mucho que no traía ninguna. La reseña del día de hoy se trata de Un Dios de Paredes Hambrientas de Garrett Cook, traducido por Hugo Camacho, que viene editado por la editorial que Hugo Camacho dirige, que es Orsini Press. Es una de las editoriales que se ha vuelto de mis favoritas y que en un futuro debo hacerles un vídeo con todos los libros que tengo de esta editorial porque son joyas. Este libro está narrado en primera persona por una entidad aborrecible, una entidad cruel, déspota, tiránica y maligna. A pesar de que los libros de Casas Encantadas son de mis temáticas favoritas, nunca había leído uno en el que estuviera narrado desde la perspectiva de la propia casa, de la propia entidad. Veremos qué es esta entidad, qué hace, cómo influyen los habitantes, por qué influye de esa forma y quizás qué es lo que quiere de estos. Podría decirse que el gore y lo erótico son géneros que hacen presencia en esta obra que es terror con corte bizarro y que realmente si hubiera sabido esto de antemano quizás no le hubiera dado una oportunidad. Así que me alegro de no haberlo sabido, pues he descubierto una obra que me ha maravillado y me ha asqueado a partes iguales. Si hiciera un video de libros que no son actos para todas las edades ni para todos los estómagos, definitivamente este estaría entre ellos, sino que es, sino quizás este sería hasta el primero. Violencia, coprofilia, necrofilia, en realidad muchísimas de estas filias, sexo y violaciones brutales, tanto a los personajes femeninos como a los masculinos. Lo aborrecible, lo vomitivo, lo asqueroso, lo Dios mío no puedo seguir leyendo pero necesito saber qué pasa, es esta obra, se los aseguro. Es una historia muy violenta y muy descriptiva, una entidad que se mete en los lugares más recónditos de la mente de los habitantes de aquella casa, una entidad que los manipula, que los tortura, que juega a ser Dios, porque para esta entidad, dentro de estas cuatro paredes, no existe otro Dios permitido que no sea Él. Una entidad llena de hambre, llena de hambre, de dolor, de violencia y de crueldad. Así que yo aquí les hago la nota aclaratoria para que todos lo sepan, léanlo bajo su propio riesgo, vale completamente la pena, pero yo no voy a recomendar ni a desrecomendar, sino que si ustedes se creen capaces de leer, y miren que es cortito, esta obra, adelante, pero yo, Jenra, no se hace responsable ni de pesadillas, ni de traumas, ni de las cuentas con el psicólogo, el psiquiatra, ni de las arcadas, incluso vómitos que puedan ocurrir tras leer o mientras leen este libro. Y nada, hasta aquí la reseña del día de hoy, espero que les haya gustado, hace tiempo que no venía con un libro bizarro, terrorífico, y creo que este se lleva todas las cruces, porque Dios mío, hay que estar muy perturbado para escribir esto, y creo que también para leerlo. Nos vemos para la próxima, bye. ¡Gracias!